Solitaria No permiten que la quieran conquistar Pasa luciendo su real magestad Pasa camina en las noches sin pela jamás La vigina tiene pena y dolor La vigina no conoce la voz La panera preciosa y orgullosa No permiten que la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por el valle La vigina tiene pena y dolor La vigina no conoce la voz Alta mena preciosa y orgullosa No permiten que la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por el 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 Dicen que pasan las noches llorando por el